Se acabó la maldición, lo habían cuestionado hasta el cansancio Que si no era líder, que si nunca sería como Maradona, que si pecho frío 15 años, 10 meses y 22 días después Lionel Andrés Messi Cuchitini conquistó su primer título con la selección mayor de Argentina Gracias eh, 10 de julio, el 10 de arriba, el 10 en la cancha 28 años, somos campeones de América, vamos a Argentina todavía Se le habían escapado las finales de las ediciones 2007, 2015 y 2016 de la Copa América Así como la del Mundial del 2014 Pero el esfuerzo siempre da recompensas y finalmente lo logró De la mano de Leo Messi, la albiceleste llegó a la final de la Copa América 2021 Ya que se despachó con 4 goles y 5 asistencias Primero para calificar como líder del grupo A con 10 puntos Y después para eliminar a Ecuador en cuartos y a Colombia en semifinales La final contra Brasil y en Maracaná Lucía como el reto y el escenario perfecto para que Argentina acabara con 28 años sin títulos a nivel mayor Y es que el último había sido en la Copa América del 93 en la que nos ganaron la final con doblete de Gabriel Omar Batistuta Y bueno, la final no fue el partido más brillante de Leo a nivel individual en toda la Copa Pero para esto el fútbol es un deporte de equipo y el bloque albiceleste dirigido por Scaloni sacó adelante el partido La jugada clave llegó al minuto 22 Trazo largo y preciso de Rodri de Paul para Angelito Di María Que definió con categoría ante la salida del arquero Ederson Momento de gloria también para el fideo que junto con Messi, el Kun y Otamendi había tragado aceite Y vaya que mucho aceite en estos años con la selección El partido no se le iba a escapar al albiceleste Estaba predestinado Segundo maracanazo de la historia Y es que Brasil no perdía en partido oficial en este mítico estadio desde el mundial de 1950 contra Uruguay Así que hay que darle la magnitud que tiene al triunfo argentino Y dicho sea de paso, creo que pocas cosas podrían superar esto para un argentino Campeones contra Brasil y en Maracaná Soy un agradecido a Dios por regalarme este momento en Brasil, ganándole a Brasil Creo que estaba guardando ese momento para mí Con el silbatazo final se desbordó la locura Messi quería celebrar y todos querían celebrar con Messi Señoras y señores, se va a terminar El sueño del pibe Rosarino se hacía realidad al fin Ganar un título a nivel mayor con la selección argentina Y bueno, si lo vemos fríamente Messi ya fue campeón del mundo Sub-20, campeón olímpico, campeón de América y subcampeón mundial Se dice fácil, se critica y se ningunea más fácil aún Lo difícil es reconocer el trabajo y la perseverancia de alguien Vaya, aún siendo un fuera de serie, ganar no es tan fácil Ahí nomás como ejemplo les dejo que Maradona y Pelé nunca pudieron ganar la Copa América Que gane el mundial luce complicado ya Pero siendo Messi, yo no descartaría nada Le queda una bala en la recámara aún, eh Y bueno, al día siguiente de que Argentina rompiera con 28 años sin ganar títulos Italia se coronó en la Euro y volvió a levantar una Copa 15 años después del Mundial de Alemania 2006 Y se proclamó campeón del viejo continente 53 años después Ya que solo lo había logrado en 1968 Así que ambos se unieron a otros que en este 2021 lograron títulos tras una larga espera Mi Máquina Celeste que esperó 23 años para volverse a coronar en México El Sporting Club de Portugal que tras 19 años fue campeón de su liga El Inter de Milán que ganó la Serie A 11 años después El Lille en Francia y el Rangers en Escocia que tras una década volvieron a ser campeones El Chelsea que consiguió su segunda Champions 9 años después Y el Atlético de Madrid que 7 años más tarde pudo volver a acabar con la hegemonía de Madrid y Barça en la Liga Española Bueno muchachos, pues con esto me despido Sin contar distinciones individuales, Leo Messi logró su título 38 Para mí es el mejor futbolista de la historia Pero evidentemente cada quien tiene su opinión Y los invito a responderme aquí abajo Si para ustedes también es el mejor de la historia O es alguien más Y por supuesto también los invito a suscribirse al canal Y a seguir a caliente.mx en todas sus plataformas Que viva el fútbol, hasta muy pronto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!